¡Chicos! ¡Van a venir los Reyes Magos! ¡Pero no van a venir! ¡Van a venir mañana! ¡Pero van a hablar conmigo! ¡Estoy súper nerviosa! Bueno, os dejo que me van a hablar por el enlenador o lo que sea. Lo que vosotros queráis mañana. ¡Deprisa, Baltasar! ¡Que ya está aquí! ¡Perfecto! ¡La hora de tu casa! ¡Ahí la tienes! Es para que no tengamos despistes. Supongo que sabrás que en cada parte del mundo hay una hora diferente. Es un lío, la verdad. ¡Qué alegría nos da verte! Por cierto, recuerda que vamos a tu casa en poco tiempo. Y hay cosas que debes mejorar. ¿Cómo lo llevas? Seguro que vas mejorando. Bien, como sabíamos que íbamos a hablar contigo, hemos querido preparar tu ficha para tenerlo todo a punto. Porque hemos pasado todo el día preparando los regalos. Y muy pronto tocarán los tuyos. Como te decía, aquí tienes tu ficha. Aquí está. ¡Cinco años! ¡Perfecto! Todo a punto. Estas fichas son importantísimas. ¡Menudo desbarajuste que hay por aquí! Todo eso son cartas que nos llegan cada día. Son muchas, pero casi hemos terminado, ¿verdad? Cuando terminemos de leerlas, solo nos quedará pasarlas a los pages para que preparen los sacos con los paquetes de juguetes. Y si queremos saber cómo te has portado este año, solo tenemos que mirarlo en esta ficha. A ver qué pone aquí. Sí, ya sabemos que a ti te gusta hacer otras cosas más divertidas. Pero es importante que te esfuerces. Estamos seguros de que lo conseguirás. Y eso nos pone más contentos. Pero, por otra parte, aquí también pone que lo de acabarse toda la comida del plato es algo que haces, pero que muy bien. Si es que, como ves, con muy poquito esfuerzo puedes conseguir lo que te propongas. Sí, en eso estamos realmente orgullosos de ti. Baltasar, toma su ficha y guárdala bien. Bueno, ahora vamos a seguir trabajando, que ya se acerca el Día de Reyes. En breve estaremos viajando con tus juguetes en nuestros camellos. Y hablando de juguetes, vamos a darnos prisa. Que los pages lo tengan que esperar. Que tu carta ya la hemos leído muchas veces. Mira, una última cosa. De parte de Gaspar, Melchor y Baltasar, queremos desearte muy felices fiestas. Creo que no me he dejado nada, ¿verdad? Buena idea. Mientras esperas a que lleguemos, podrías hacer una cosa tú. Enviar una felicitación a tus familiares y amigos. Imagínate la cara que pondrán. Lo hemos pasado maravillosamente contigo. El año que viene repetimos. ¿Te parece? ¡Felices fiestas! Chicos, me he quedado flipando. Me han llamado y me han dicho que la comida está súper bien. Y me han dicho que voy a invitar a mis amigos y van a quedar con una cara flipando. Adiós. Que os traiga muchas cosas los Reyes Magos. Confío en vosotros. Si os ha gustado este video, dadle a like, suscribiros y compartiros. Adiós. 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 Adiós.